Este pescado que no cumplía con las mínimas medidas para su comercialización fue incautado en medio de un operativo por la Policía de Medio Ambiente. Se realiza una actividad de control a la veda del bagre rayado y a la talla mínima, donde se logra la incautación de 25 kilos de bagre rayado, de igual forma 25 kilos de especies bocachicos que están por debajo de la talla mínima. Sí, primero que están vendiendo de manera irregular el bagre, segundo que no se tiene ni siquiera el cuidado de lo que se comercializa, por el color, la forma, la textura del pescado, la escama, data de especies que llevan ya varios días de capturados. También fueron incautados elementos como trasmayo y chinchorro que están prohibidos para esta práctica. Como trasmayo deslizado y como es la barredera o mayón, no está permitido el uso en el periodo de época de veda del bagre rayado. Se realiza la incautación de 300 metros de chinchorro y de 300 metros de trasmayo tipo deslizado. Si usted es descubierto pescando en época de bagre rayado, puede ir a la cárcel. Por la aplicación del Código Nacional de Policía, en este caso los establecimientos de comercio en todo nivel, puede llegar a ser suspendidos sus actividades hasta por cinco días y con multa general tipo 4. Al igual que quien se encuentre capturando esas especies, tiene una pena privativa de la libertad de 4 a 9 años y multa de hasta 50 mil salarios mínimos legales vigentes. La veda del bagre rayado irá hasta el próximo 15 de octubre. Gracias por ver el video.